Se baila, para que se vengan de una vez, vamos a un marido En el mar, hoy llegó un poco más tarde, una bella pasó a buscar Se cedó sola en su cuarto, y a la hora de un escenar La cena se incluyó en su plato, y a quien la escuchó llorar Déjenla, que llores sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar, toda la tristeza que el amor crea Déjenla, que estás sufriendo, alguien no la quiere más A su edad está por llorar, un amor cuando se va, se va A su edad está por llorar, un amor cuando se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va En el mar, hoy llegó un poco más tarde, una bella pasó a buscar Se cedó sola en su cuarto, y a la hora de un escenar La cena se incluyó en su plato, y a quien la escuchó llorar Dejenla, que llores sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar, toda la tristeza que el amor crea Dejenla, que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad está por llorar, un amor cuando se va, se va, se va ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Soy Giovanni Frey ¡Un das bien! ¡Qué buena está esa Michelle! ¡Qué barayera! ¡El baile es el gordo! ¡Esa está en la Que Llores Sola! ¡Está para grabación! ¡Al 136! ¡Que llores sola! ¡Gracias por venir! De verdad que muy amables estamos muy contentos Giovanni, la ordinaria tu presentación, de verdad que es un gusto siempre tenerte y le agradecerte siempre esa gentileza ya estuviste con nosotros en Sin Complejos, próximamente vas a estar nuevamente les recuerdo que Sin Complejos se va a estar haciendo el día 26 en Bar Restaurante en Mirador América, así es que ahí nos esperamos el 26 y fíjense en la página de Sin Complejos, para que sepa donde estamos haciendo el programa, a donde vamos a estar grabando, esta semana grabamos en un lugar lindísimo que se llama ¿cómo se llama? estuvimos en en Heredia en Heredia en en Panecillos ¿y cómo se llamaba? Célvicas de verdad que hubo la hora de haber estado al frente de esas dos empresas haciendo un programazo gracias a todos los que nos acompañan hoy en día es nuestro cumpleaños así es que los dejo con mi compañera Marcelita